Bueno, supongo que semana muy tranquila, ¿no? Después del gran partido, de la victoria, de los goles... Una semana que da gusto trabajar, ¿no? Sí, bueno, tranquilidad tienes que tenerla en el día a día, pero sí que el ánimo de la gente después de ganar es diferente y más cuando llevamos tantas semanas que nos está costando. Dani, supongo que has estado la última semana trabajando con más tranquilidad. ¿Has tratado a los jugadores esa tranquilidad de la victoria o has trabajado igual que siempre? Bueno, el trabajo siempre ha sido muy bueno. La verdad que en eso no hay queja, pero sí que se nota ese punto de alegría, de optimismo, de otras cargas, sobre todo a la hora de entrenar y eso siempre hace que puedas entrenar un poquito mejor. Han salido unos datos de las entradas del nuevo estadio de esta temporada comparado con segunda división. Son ensañas incluso superiores a algunos años. ¿Qué te dice eso, Dani? Bueno, nosotros estamos muy contentos, como he dicho, con la gente desde el primer día, desde el pretemporal empezamos a notarlo. El arranque de liga con los espectadores fue increíble e incluso en los últimos partidos también se tiene que valorar porque la verdad que creo que el tema del horario no nos ha ayudado y no han dejado el equipo de lado en ningún momento y estoy seguro de que a ver si podemos dar continuidad a la victoria del otro día ganando el domingo y seguro que la semana que viene vuelven a responder. No sé si la receta para armonistas es la misma que se hizo en Illum, solo que añadido un poco más de contundencia en el australio. Pues podría ser así. Podría ser así. Al final, si volvemos a hacer un buen partido como el que hicimos en Illum y tenemos ese acierto o esa pegada que tuvimos la semana pasada, pues seguro que tendremos muchas opciones de llevarnos a partir. Dani, en la última convocatoria no estuvieron Borca ni Concha. No sé si has podido recuperar alguna de las dos y cómo se encuentran. David hoy ha entrenado con el equipo. Sí que es cierto que era una sesión bastante suave. Esperamos que mañana pueda completarla también y podernoslos llevar. Y tanto con Borca como con Marc esperaremos al entreno de mañana. Llegan un poquito más justos. Pero bueno, esperamos, como te he dicho, sobre todo recuperar a David y a Nacho. Bueno, Dani, ¿cuál es importante ese partido del domingo? Porque de la misma manera que la mala dinámica no se nace en ningún partido, recuperar también de una segunda victoria es muy necesario. Pues como tú dices, sería muy importante. Todos los partidos son importantísimos. Cada semana son puntos que no vuelven. Pero sí que es cierto que después de tanto tiempo sin ganar, la semana pasada lo conseguimos. Si fuéramos capaces de darle continuidad, ya vemos cómo se está poniendo la parte de arriba. No nos queremos descortar de ahí. Seguro que nos serviría para acercarnos aún más. ¿Qué te esperas del partido? Quizá el estadio del unionista se ha parecido al de Perú. Un equipo que en su casa es más fuerte. Un partido más travado. ¿Cómo te lo esperas? Bueno, es un equipo que en casa tiene un plus porque al final tiene una afición que les aprieta, tiene una afición caliente que es intensa. Unionistas es un equipo muy marcado por el patrón de juego. Intentan atraer, pero después siempre acumulan también 4 o 5 jugadores en la última línea. Sus jugadores atacantes son muy intensos, son capaces de situaciones individuales sacar ventaja. Entonces, en ese tipo de duelos tenemos que estar muy bien. Si nosotros somos capaces de darle continuidad al juego que venimos haciendo las últimas semanas, que digo, no será fácil porque ellos serán súper intensos. También llevan ahora unas semanas sin ganar y van a querer hacerlo, sobre todo con su público, como digo, que en casa son más fuertes y nos van a exigir estar a un nivel altísimo para tener las opciones de jugadores a partir. En ese aspecto te quería decir. Justo llevan una rancha similar que lleva el Nástic y eso los hace más peligrosos. Quizás no haber ganado tanto tiempo, también con ligeros problemas con el gol, con dos goles de siete partidos, les hace más peligrosos los partidos. Bueno, ellos son peligrosísimos. Sí que es cierto que llevan semanas sin ganar, pero si ves el otro día en Fuenla dan dos paros, el día de la Ponce que pierden en casa, el Barrami hace un muy buen partido. Incluso hasta falta de un minuto y medio el portero de la Ponce ha sacado un muy buen balón abajo. Después de esa jugada esa que de banda vuelven a tener un tiro y un paso atrás. Es un equipo que ha hecho mérito en las últimas jornadas para llegar a un punto más. Bueno, Samia, buenos días de Tarragona Rádio. L'altre día viven a un gol de jugada sejada. També viven a Combaro para una pilota de penal. I va destacar el treball d'Oli. Va dir que pràcticament el 70% d'aquella parada era seva. No sé com va doncs aquest treball táctic que s'està fent des de les llibretes d'aquesta temporada, porque 7 de los 14 gols, si te lo has equivocado, han vingut o de cap o han vingut d'aquesta manera que poden ver la estratègia. Bueno, pues muy content porque, como sabemos, en el mundo del fútbol las acciones a pilota aturada acaban siendo un porcentaje, un porcentaje muy grande de los gols y aquí hay mucha feina al darrere para intentar poder hacer un buen análisis del rival que te planteja a nivel ofensivo-defensivo. Está claro que también era una de las obsesiones que teníamos a l'estido, porque por mucho que se trabaja y que se hace mucho trabajo, sí que has de tener esos especialistas, tanto en el golpech como en la hora de entrar al remat, porque por mucho que las jugadas que vi, que tenen muchas horas de feina, pero al final son situaciones individuales que a l'estido vamos a tener un mal de cap por intentar potenciar un déficit que creo que la temporada anterior ha habíamos tenido, tanto en el golpech como en la entrada del remat. D'aquest año vamos a buscar estos centrales que fossin poderosos en este aspecto, llençadores, a l'Andy ya lo teníamos, pero vamos a buscar también jugadores como Borja, como James Jardí, que tenen buenos golpes de pilota, y creo que una barrera una mica de todo. A las horas del trabajo con las peces que a los jugadores al final son los importantes, pues nos están dando muchos golpes y muchos puntos. La otra día la directiva va abrir definitivamente la puerta a este mercado de fitxajes, no sé si está trabajando desde este aspecto o todavía no se ha comentado el tema. Bueno, me parece que va ser el Lluís, va hablar de que la dirección esportiva en este aspecto no para, el club siempre, no es en esta temporada, siempre que ha podido hacer un esfuerzo para mejorar la plantilla, pues lo ha hecho y en esto estamos trabajando con el César y con el Javi, a ver qué opciones hay de mercado y si podemos mejorar la plantilla, pues lo haremos seguro. Ya para acabar con la mi parte, muchos jugadores se han repartido los golpes por toda la plantilla, de los 11 que traeces, muchos tienen probabilidades de marcar, supongo que unos seis jugadores con un punto negativo, un punto positivo que todo el mundo repartece los golpes, y no hay así como tal un golejador establecido. Me da igual, Adam, que facin gols, que sea como la semana pasada, y si agafemos un jugador y comencemos a marcar la semana, estaremos contentos, pero si cada semana marca algo diferente, pues también, mientras entrin los gols, contentos estaremos. Adiós. Hola Dani, entreu Miralles de TAC12, la semana pasada vau poder tornar a dejar la portería a 0, gran parte de los gols que han encaixado esta temporada que han estado a las segones meitats. Los unionistas también es un equipo que marca las segones meitats, sobretot en los minutos finales. ¿Cómo lo valores? ¿Por qué crees que es 10? ¿Cómo esperas que en este partido a fuera de los unionistas pueda tener un arregón final? ¿Qué es 10 y cómo lo contrarrestare? Bueno, mira, me gusta la pregunta porque justo la semana pasada tú ves que primero creo que estamos haciendo una muy buena feina porque me parece que solo 8 gols encaixados es una barbaridad. Son números a nivel de porterías a 0 que estamos haciendo, son números de play-off y de parada. Pero después una miqueta veient eso, somos un cost técnico que le acabamos mirando, y el tema de las estadísticas, pensar por qué pasa todo, y lo vamos a valorar. De primera división, l'an pasado me parece que a las segones pas van a haber unos 50 o 60 gols más. Vam anar a segunda división y el número aumentaba. Pero es que vam anar a primera ref l'an pasado al grupo que nosotros estábamos y me parece que la diferencia entre primera y segunda mitad rondaba los 80 gols de diferencia. Es que los partidos sobren a las segones partes. Es un tema puramente estadístico, no nos pasa solo a nosotros y creo que lo que tenemos que valorar es que a la primera parte solo hemos encajado un gol y a las segones partes, los marcadores sobren, te fijas por delante, te fijas el rival, has de hacer una pasada, entran los cambios, las expulsiones normalmente a las segones partes y creo que es un cúmulo una miqueta de todos de que siempre a las segones partes pues seguramente hay más gols que las primeras. ¡Gracias!